Si mi cabezas traigo de tonto, así no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes. Y ya no podemos salir, para estar con mis amigos, porque mi cabezas traigo de tonto, así no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes. Y ya no podemos salir, para estar con mis amigos, porque mi cabezas traigo de tonto, así no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes. Y ya no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes. Y ya no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes. Y ya no puedo dormir, mi cabeza va a ir vuelta, donde vienes tú, y ya no soy el hijo de antes.